Iniciamos la información de la noche con los accidentes de tránsito presentados por la imprudencia de los conductores al manejar bajo los efectos del alcohol. El primero se presentó debajo del puente Conucos. Al parecer el conductor de este vehículo se encontraba en estado de alicoramiento y al realizar una curva pierde el control del mismo, colisionando con un posta. En el hecho no se presentaron heridos, solo daños materiales. El segundo se presentó en la Puerta del Sol frente al Parque Las Hormigas. Un ciclista que también se encontraba bajo los efectos del alcohol, es arrollado por un vehículo fantasma quedando tendido en el suelo golpeado en su rostro. En la entrada del barrio Santander se presentaría una imprudencia por parte de un motociclista que se movilizaba subiendo cuando colisiona con una camioneta que también imprudentemente se encontraba ingresando a un parqueadero. El motociclista al intentar esquivar la camioneta cae al suelo. En el hecho no se presentaron heridos algunos. Y con este grave accidente de tránsito me despido que se presentó vía Pie de Cuesta metros adelante de la estación Molinos. Al parecer los conductores de estos dos automóviles excederían la velocidad colisionando uno con otro. En el hecho una persona resultaría herida, afortunadamente no de gravedad. Y esta ha sido la información de la noche con la cámara de Alexander Paón, informó Joana Niño para Oriente Noticias.